Durante tres días México invadió las calles y las plazas de Verona con sus juegos, su música, su danza y sobre todo su alegría. Al ser el país invitado en el Festival Internacional Tocatí de Juegos de Calle. Es la primera vez en las 12 ediciones de este festival que un país no europeo cuenta con este privilegio. El festival quiso rendir homenaje a los 3.500 años de historia lúdica de México. La gran cultura que hay, un país con 68 lenguas, un país con una cultura prehispánica aún muy presente. De los 200 juegos que México tiene, se escogieron 23, desde la pelota purépecha, la pelota mixteca de hule, el juego de la caña de maíz, el juego del trompo y de la pitarra, el ulama de cadera y la carrera de arihueta, entre otros. Toda esta riqueza sea parte de lo que a veces no se conoce de México, de ese otro México que tenemos tan rico, tan maravilloso. México participó en el festival con una delegación de 130 jugadores y deportistas procedentes de los diferentes estados. Pues muy emocionante porque aquí tiene mucha historia también como lo tiene México. Sentirnos orgullosos de toda nuestra raíz, de toda nuestra tradición y todo nuestro México. Difícilmente la romántica ciudad de Romeo y Julieta olvidará esta invasión mexicana. En Verona, Valentina Lasracchi, Noticieras Televisa.